Pues ya el gobierno de Nuevo León descarta de esta tarifa para el transporte público. Anunciaron que buscarán medidas para ayudar a la economía familiar. Y fue a redes sociales, a través de redes sociales, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planación Urbana, señaló que se busca homologar los medios de pago electrónico, aceptando en las diversas movilidades del servicio público y también, también van a solicitar al Congreso del Estado que se apruebe una partida para el ejercicio 2025 por mil millones de pesos, por otorgar un incentivo para que todas las personas que puedan acceder a 15 viajes gratis mensuales. Para los operadores, Movilidad tiene entre sus planes un aumento salarial, ya que por años han mantenido un mismo ingreso.